...con vida, es mi cárcel, mi guarida, mis versos y mi guitarra. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida.